Tenemos un mosaico que dice así Tenemos un mosaico que dice así Jóvenes, yo sé que hay un ruidero aquí increíble Estoy en, creo que en Constituyentes o no sé qué avenida sea esta Y no sé qué significa este símbolo Así que si ustedes saben qué significa Por favor díganmelo, ilústrenme aquí en la cajita de los comentarios Qué significa ese símbolo Buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video Acá su amigo El Saga El día de hoy venimos a una panadería tradicional Así es, en la sección de comunidad les estuve preguntando si les gustaba el pan de dulce Así que te invito a que visites la parte de comunidad En una de las pestañas de aquí del canal Búscala como comunidad Donde subo fotografías, memes, encuestas y alguna que otra cosa El día de hoy nos encontramos en una de las nuevas panaderías Que está aquí de la ideal, que está a mis espaldas Ya que es una panadería tradicional Con muchos años y generaciones comprando pan de dulce Satisfaciendo la glotonería de gente como su servidor El Saga Y aquí en Ciudad de Zahualcóyotl le acaban de abrir la nueva sucursal Y a comernos uno que otro pan Vamos a enseñarles esta panadería a ustedes Que repito, es una panadería de mucha tradición Así que sin más, vamos allá jóvenes Buenas tardes Hola, buenas tardes, gracias Bueno pues ya estamos aquí dentro de la sucursal La panadería ideal de aquí de Ciudad de Zahualcóyotl Es la más nueva, fue abierta el 11 de febrero del 2022 Está nuevecita, estrenadita Entonces vamos a darnos la vuelta Para averiguar cuáles son los panes que tienen Ustedes que les gusta el pan y que andan cerca de Ciudad de Zahualcóyotl Les invito a que vengan a visitar la nueva sucursal de la panadería ideal Bueno pues aquí estamos ya viendo los productos Que tenemos las empanadas de carne también clasiquísimas Tenemos estas pequeñas hamburguesas Que están a 19 pesos, viene siendo un dólar Un poquito menos de un dólar Estas son las empanadas también De rajas, de espinacas Aquí están las clásicas de mole Son las hojaldras, están a 14 pesos la ensalada Miren, ustedes pueden apreciar aquí todo el buen sabor La tradición de esta panadería Que tiene muchos, muchos años Más de 90 años aquí en México Miren este pastelito Y eso que apenas vamos entrando, jóvenes La verdad creo que estos pasteles están a un precio bastante accesible Pueden ver que ahí que el malte de Choco está en 310 Y está bastante grandecito Pues es casi del tamaño de mi mano Si, si está algo grandecito Es el promedio de los pasteles que hay en 310 pesos Se ven deliciosos, jóvenes Miren este La cereza en el pastel, literal La panadería ideal surgió hace muchos años con el señor Adolfo Hernández Y empezó como Ideal Bakery Después compraron el monasterio de San Francisco de Asís Y ahí fue donde se fundó ya la panadería en forma en general Ese monasterio fue comprado en 1927 Y desde ahí se ha seguido haciendo la forma tradicional de hacer el pan A pesar de que usan amasadoras mecánicas Siguen haciendo el pan a mano Esa es la forma tradicional Esa es la forma que diferencia este pan a otras panaderías ¡Gracias! 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 Si no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Es totalmente gratis Solamente denle click aquí donde dice suscribirse Activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subamos nuevo video Así es que si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse, 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 suscríbanse Entre galletas, gelatinas, pasteles y pan La panadería ideal ofrece una variedad de más de 350 productos diferentes Los cuales puedes encontrar a lo largo y ancho de las panaderías Si no encuentras el pan que estás buscando en el exterior, en las vitrinas o en las mesas Puedes preguntar por él y seguro lo tienen atrás del escenario Esta sin duda es una de las joyas de la corona Una de los panes más exitosos que tiene la panadería, la ideal Y pues sí, es la rebanada Esa sí que tiene cuatro bloques aquí Es la estrella Sin duda sabe muy rico, a mí me gusta mucho la rebanada Y es obvio que me voy a comer una el día de hoy Una o dos, no sé Ya estando aquí se antojan mucho, mucho más otros panes Aquí está también la clásica concha Que si ustedes no han probado la concha de la ideal Pues les sugiero que lo hagan La verdad es que está muy, muy rica El costo es bastante accesible Y si ustedes han escuchado aquella musiquita fuera de sus casas Que dicen el panadero con el pan El panadero con el pan Pues esos señores son los que se vienen a surtir precisamente aquí a la ideal Y ellos son los que llevan este pan delicioso hasta las puertas de su hogar Que este pan es fresco Y que con toda la confianza pueden salir de sus casas Para comprarle a los llamados cafeteros o repartidores de pan Que se los llevan hasta la puerta de su hogar Con la clásica canción de Tintán del panadero con el pan Tienen que venir a probarlo o comprarle a los señores que van afuera de su casa De su domicilio precisamente a venderles este pan tan delicioso Por lo que estuve investigando los exitosos panes Los que más se venden son La rebanada de mantequilla Maldita sea, ¿dónde voy a conseguir pan danés? El pan danés, el pan vienés El chino y la concha Aquí están las donas glaseadas con coco Las donas azucaradas Las famosísimas orejas de la ideal con chocolate y nuez en la orilla Ya se me está haciendo agua la boca Neta que estas orejas yo me las como con un vaso de leche fría Y no, hombre, delicioso Aquí está uno de los chinos El pan chino Famosísimo panqué chino Llamado así No lo sé por qué Pero así se llama Así le dicen Aquí están los panqués Estas son como una especie de galleta con chocolate Miren allá Podemos ver al fondo al panadero Haciendo la limpieza en el área de producción Aquí están los roles Famosísimos roles de la ideal Gigantescos Sabrosos ¡Hombre! Miren aquí están los famosísimos ojos de pancha Más donas De chocolate Esto es como de glas Aquí están las glaseadas con nuez Los polvorones Justamente aquí vamos a ver cómo se van a llevar un panecito Un paqué Señora, ¿me puede decir cuál es el pan favorito de aquí de la ideal? Este, este El combinado ¿Ese de qué es? Es de vainilla y chocolate Y este panquecito que vimos que agarró Bueno, ¿de qué es? Es de nuez ¿Solo de nuez? Sí Ah, ok Este es para su familia Supongo van a cenar al rato, ¿sí? Ajá Ok Like Compartir Suscribirse Miren estos panquesotes jóvenes Están bien grandes Son más grandes que mi puño Y pues digamos que no tengo una mano muy pequeña Este panquecito, panquesote está a $26 pesos nada más Aquí tenemos el pastelito Bueno, rebanadas de pastel con chantilly y chocolate Aquí lo pueden apreciar Acá están los famosísimos cuernitos Miren esto Está relleno jóvenes Es una especie de hojaldra doradita con azúcar glas arriba o azúcar normal Pero está rellena de mermelada Miren nada más que sabroso se ve esto jóvenes Este pan siempre se me hizo como que es como que tiene una especie de huevo Pero no es huevo jóvenes Es durazno Con crema pastelera, chocolate Y abajo una especie de pan De esos que son como una textura de esos como que se truenan Pero miren, está delicioso A mí siempre se me hizo como que parece huevo estrellado Pero no, 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 nada que ver Y también se ve delicioso jóvenes Aquí hay una variedad de pan sorprendente Y eso que no están todos los productos aquí al frente Hay muchos, hay otras bambalinas O unos que a lo mejor no han sido exhibidos Miren estos tienen como mielecita Escurridita, sabrosa Miren estos, la feineta O no sé cómo se llama esto No quiero molestar a la gente que está aquí trabajando Preguntándole cuál es el nombre de cada uno de los panes Pero pues ya con el hecho de verlos Y mostrárselos a ustedes Las clásicas cajas de la ideal Este tipo de cajas Han sido la forma tradicional De envolver el pan para los clientes Desde 1927 No se ha cambiado la forma Inconfundible Ustedes saben desde el momento en que ven este tipo de cajas Que adentro hay pan sabroso Pan de la ideal Estas son las cajas que han sido utilizadas desde 1927 Ahí está lo que les comentaba en un principio Al principio se llamaba Ideal Bakery Ya posteriormente compraron el monasterio Y ahí fue donde se empezó a hacer todo esto del pan en el monasterio allá de San Francisco de Asís En la calle de Independencia Allá en el área central de la Ciudad de México Ahí por el Zocalón Aquí estamos viendo más panes para que se les antoje Para que vengan aquí a la panadería La ideal aquí en las sucursales Aguacuayra es la más nueva de todas las sucursales De esta famosísima panadería Las sucursales son las de Aragón Ciudad Azteca República de Uruguay Y la de 16 de Septiembre Que es la matriz Ahí en el ex convento de San Francisco de Asís En el monasterio Ahí para que se den una vuelta Y sin duda puedan disfrutar de este pan delicioso Miren aquí están los pandanés El pandanés El que quería Ken Brodman Y le robó Bart Simpson Para ir a dárselo Nada más y nada menos Que a Grossi el payaso Ustedes saben Pues este es el pan danés ¿Qué se les antoja jóvenes? ¿Cuál es el pan que más les gusta? ¿Cuál es el pan que más se les antoja en esta ocasión? Pónganmelo aquí abajo en los comentarios En la sección de comunidad Estamos bastante activos Así es que ahí subo memes Fotografías Encuestas Dense la vuelta al canal Vayan directo al canal Y visiten la sección de comunidad Alguno que otro comentario Un chascarrillo ¿Cómo no? Y precisamente A ustedes les pregunté Si les gustaba el pan de dulce Para venir a grabar Aquí a La Ideal La respuesta fue positiva A la mayoría de personas Les gusta el pan de dulce Y es por eso que su amigo El Saga Se encuentra en esta ocasión En esta panadería De mucha, mucha tradición No daré noticias Hasta que me regresen Mi panda Ness Busquen un reemplazo ¡Gracias! 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 Llegamos a las famosísimas Rebanadas de chocolate Estas rebanadas como de un pan De una sola pieza Que las dividen Y después las van sumergiendo En chocolate Las orillas Estas son las clásicas Que con un tecito También saben bien rico Un tecito de limón Aquí tenemos abajo Las piezas de pan Con azúcar glas Miren nada más jóvenes Para aquellos fans De lo glaseado Y llegamos a los pasteles jóvenes Miren aquí hay más pasteles En la entrada Esa está a la entrada Casi casi en la entrada Está la vitrina de los pasteles Aquí hay de chocolate Hay de moca Hay de fresa De coco ¡Ay! Miren nada más Esto es hermosura Señores ¿A poco no se les antoja? Aparte los precios Creo que están accesibles Están en de 250 270 310 pesos Miren esta de Oreo ¡Muy! ¡Santo! Ataque diabético Pero miren nada más Que sabroso Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando De todos estos pasteles ¿Cuál fue el que se les antojó Más jóvenes? La verdad es que a mí me gustó mucho Este me llamó mucho la atención El de fresa con kiwi Se ve delicioso También aquí había otro Que me gustó mucho Este de chocolate con fresas Se ve magnífico Pero para aquellos A los que no les gusta El chocolate tan oscuro Miren este que está aquí Sabroso ¿Cómo no? Aquí está el clásico Con las divisiones Que se hacen siempre Para una buena presentación Las cerezas en el pastel Este ¿Qué tal este de limón? Chequen nada más Está la cereza en medio Los limones haciendo un arco Y las zarzamoras alrededor Espero que se suscriban al canal Así que denle like Si les gusta el contenido Suscríbanse No les cuesta nada Y es totalmente gratis Y ahora estamos En la sección De las gelatinas Que son como Del tamaño más o menos De un pastel Pero aquí está La variedad de gelatinas Ustedes pueden observarlo aquí De la De la fruta Que tienen adentro Esta parece que tiene Uva Piña Durazno Y alguna otra Fruta que ahorita no podría decirles ¿Cuáles? Porque no sé cuáles Miren este Y los precios La verdad son bastante accesibles Por ejemplo Este está en 186 pesos Casi Casi 10 dólares Por ejemplo Este un poquito más de 10 dólares Están de 168 pesos Este está 50 pesos Miren nada más Está bien padre Está chiquito Y 50 pesos Estamos hablando de 2 dólares 2 dólares y medio Por ejemplo Más o menos Este de 205 pesos 138 pesos Los precios son bastante accesibles Y los diseños son bastante bonitos Como ustedes pueden apreciarlo De este lado Miren este de fresa Es como la Tiene la base blanca Después La roja Y la fresa en medio ¿De qué será lo blanco? Se ve bastante rico Miren acá Allá al fondo Podemos ver Uno de 50 pesos También 2 dólares y medio Y igual Está como en el tamaño De mi puño Más o menos Del árbol Se ve bastante Bastante sabroso Miren este de corazón Este de corazón También en 50 pesos Está muy muy bonito Chequen esto Esto es Sabrosura ¡Suscríbete! 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 Y estas son las rebanadas de pastel Que venden aquí También en Ideal También venden por rebanada No solamente por pastel completo Miren Están a 25 pesos La rebanada Creo que también es un precio Efectible Y están muy ricos No sé si hayan tenido La oportunidad De probar este tipo De pastelitos De aquí de la Ideal Déjenlo en los comentarios Por favor Déjenlo aquí En la sección de comentarios Estos minispastelitos A 45 pesos 2 dólares y medio Más o menos Aproximadamente No quieren un besito Bueno en este caso Sería un besote Miren nada más El tamaño de estos besos Ver a la gente Que viene aquí A comprar su pan Que viene a degustar Viene en familia Incluso esta panadería Pues se puede decir Que es tradicional Entre muchas Muchas familias Que han comido pan De la Ideal Durante muchos Muchos años A lo mejor Algunas generaciones Creo que es un buen lugar Para venir a degustar Para venir a comprar Incluso pueden venir Con la familia Un día especial Por decirlo así Para poder Comprar pan Entre todos Saben que yo quiero este A mí se me antoja Este el otro De a dos cada quien No sé Dense la oportunidad De venir aquí A comer Llévense muchas galletas También Las galletas son deliciosas Mi nombre es Iván Ortiz Para servirle a todos Nuestros precios De la Pastelería de Ideal Oscilan entre los 6 pesos Al más caro Que es el 18 pesos Que es un pan De que decimos Mil hojas Tiene relleno De crema pastelera Es el más caro El intermedio Está de 6 A 13 pesos ¿Y el pan más barato? El pan más barato Es el de 6 pesos Es el pan de manteca Es un pan artesanal Un pan de canela Que todos son artesanales Todos nuestros productos Son artesanales todavía Son compañeros artesanos Que a diario A diario Están trabajando Están haciendo esfuerzos O sea Está hecho a mano A mano Exactamente Nuestros pasteles Oscilan desde los 2.20 180 Al más caro Que es 3.10 Es el más caro Ya para eventos especiales Es dependiendo Los kilos Para el evento Para bodas 15 años Primera comunión Va dependiendo De los kilos Hay infinidad de pasteles De vida de modelos Hay de ferrero De diferentes mermeladas De todo Para todos los gustos En galleta También tenemos Lo que es galleta Y lo que tenemos Lo que es la pasticeta ¿Cuál es el pastel Que pide más la gente? El chocolate El chocolate es de la casa El chocolate es muy bueno Es el chocolate especial Que nosotros le damos un toque Y lo que más se vende Muchas veces nos piden Lo que es el ferrero El ferrero es crema de avellana Con el pan de chocolate Abrimos de 6 de la mañana A 9 de la noche Todo, ¿no? De darle una buena atención A nuestros clientes Que se vayan con ese Buen sabor de boca Que se merecen todos Como clientes Hasta si ahorita le dijeron Agarro un pan ¿Cuál agarraría? Una rebanada de mantequilla ¿No? Es muy buena La rebanada de mantequilla Y aquí nos esperamos A todos los que están viendo Gracias, hasta luego Nos encontramos aquí En la calle de Coatepec Esquina Avenida López Mateos Aquí en Ciudad de Zahualcóyotl Estamos Se me juntan las mierdas Estamos aquí afuera De la panadería La Ideal Por si a ustedes les gusta Comer del buen pan Pues estamos aquí Está nuevecita La apenas la abrieron El 11 de febrero Entonces para todas aquellas personas Que están en Chimalhuacán En Los Reyes Y están cerca de aquí De la López Mateos Y la Avenida Patitlán Se vienen hasta Coatepec Que está enfrente del viejo Telmex Pues pueden venir hasta acá Por su pan La Ideal Ya no es necesario Que vayan hasta el centro Así que este reportaje Es para ustedes Bueno jóvenes Pues ahora sí Ya terminó el tour Aquí en la panadería Ideal La más nueva Acá en Ciudad de Zahualcóyotl Ya llevamos nuestro panecito Aquí de dulce Y bolillo también Ya saben Si no están suscritos Suscríbanse al canal Que no les cuesta nada Es totalmente gratis Espero que se la estén pasando chido Me despido Muchas gracias Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!